¿Cómo hago para regalarles un pedacito de mi corazón? Yo no me puedo ir de aquí de gama sin antes entregarles eso Porque se merecen eso y mucho más ¡Qué público tan espectacular! ¿Cierto? Bueno, yo sí sé cómo regalarles un pedacito de mi corazón La pregunta es ¿Quién lo quiere? En donde yo sienta que más fuerte me están cantando el corito de esta canción Ahí les voy a entregar un pedacito de mi alma y mi corazón Es algo... Es un regalito, un detallito No les puedo decir qué es ¡¿Cómo dicen?! ¡Ay, corazón! ¡Súbete un detallito! Esta es la historia de mi vida y se volvió una pesadilla desde que no estás aquí Corazón, comprende bien que se calcina mi ser De tan solo pensar que de otro dueño es tu piel Corazón, comprende bien que te necesito junto a mí Porque mi vida es un desastre Desde que no estás aquí No me resigno a no me salve Mi corazón no quiere quedarte Mi corazón no quiere quedarte Porque te extraño Si supieras cuánto te amo Volverías aquí a mi lado Vete vuelve lo que has robado Mis ilusiones ¿O de qué no quieres? Si supieras cuánto te amo Si supieras cuánto te amo Volverías aquí a mi lado Vete vuelve lo que has robado ¿O de qué no digas? ¡O de qué no digas! 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 Si me vieron en la calle que salí con una amiga No pienses que no te amo, no señor Mejor mira la verdad que estoy sufriendo sin parar Y que toda la noche no te dejo de llorar Comprende que estoy tratando de olvidar Porque mi vida es un desastre Desde que no estás en ti No me mereces, no me sale Mi corazón me quiere a ti Porque te extraño, si no quieras Cuando te amo, volverías aquí a mi lado O que te vuelve lo que has robado Mis ilusiones, nada quedado Es un alma sin un baño de amor Si supieras cuánto te amo Volverías aquí a mi lado O que te vuelve lo que has robado Ven, te vuelve lo que has robado Si supieras cuánto te amo No volverías aquí a mi lado No volverías aquí a mi lado Ven, te vuelve lo que has robado ¿Cómo no se van a merecer un pedacito de mi corazón? Si ustedes se han encargado de hacerme sentir como en casa Me han entregado todo su amor Y yo quiero que me permitan consentirlos Los caballeros Si cogen una de estas Se la pueden entregar A la mujer de su vida Que esté con ustedes ahí Su obvia, su esposa Y para las reinas en esta noche Que son obviamente nuestras mujeres Para ellas Hay posibilidades De que se lleven estas Estas hermosas flores Que simbolizan Ese mortalite Eso que ha nacido entre nosotros Ok Donde yo siento que me están cantando más fuerte este corito Ahí le voy a entregar un pedacito de mi corazón Puede ser aquí Puede ser aquí Puede ser allá atrás Por allá O por allá O por aquí atrás O por aquí O por aquí ¿Listo? Dime un segundito, por favor Solamente ustedes Ya saben, ¿no? Porque te extraño Si supieras Cuanto te amo Volverías A mi lado Ven, devuelve lo que has robado Porque te extraño Si supieras Cuanto te amo Volverías A mi lado Ven, devuelve lo que has robado Me parece La cosa está un poquito reñida Pero esta es la definitiva Todo el mundo con los dos manitos arriba Arriba, 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 arriba Te lo amaremos Y es este que dice y es lo que dice Y es lo que dice Más arriba Más arriba, más arriba, más arriba Porque te extraño Si supieras Cuanto te amo Volverías Volverías hacia mi lado, y me devuelve lo que has robado, mis ilusiones me han quedado. Porque te extraño si supieras cuánto te amo. Volverías hacia mi lado, y me devuelve lo que has robado. ¡Vamos a decir, cabecita! ¡Vamos a decir, cabecita! Porque te extraño si supieras cuánto te amo. Volverías hacia mi lado, y me devuelve lo que has robado, mis ilusiones me han quedado. ¡Vamos a decir, cabecita! Porque te extraño si supieras cuánto te amo. Volverías hacia mi lado, y me devuelve lo que has robado. Volverías hacia mi lado, y me devuelve lo que has robado. ¡Vamos a decir, cabecita! Porque te extraño si supieras cuánto te amo. Gracias.